Tommy, vamos a colocarnos por un minuto la camiseta de vino tinto, pero no dentro de la cancha, sino en la tribuna. Ese fanático que obviamente sigue con mucha ilusión a la selección, pero que obviamente finalizando el 2019 quedó un poco preocupado porque hubo un cambio brusco de entrenador, porque hubo algunas fricciones internas, porque al inicio de este año pasó todo este tema del COVID-19 y no arrancó la eliminatoria y tampoco habrá una Copa América que significaba una concentración larga y una cantidad de partidos que suman más allá de lo que se podía lograr competitivamente en el torneo y vuelves a ser Tomás Rincón, el capitán de la selección, el que conversó con José Peseiro y es el que lidera este grupo. En base a colocarte esa camiseta durante un minuto y tal vez entender el contexto de cómo siente el fanático, ¿qué le puedes decir a esa afición que obviamente está que se muere por ver a la selección nuevamente en la cancha y tiene como que este sentimiento acumulado? Max, creo que viéndolo de afuera, saliendo un poco del contexto profesional, viéndolo de afuera, creo que la selección hizo un 2019 increíble porque sobre todo, bueno no te lo puedo decir saliendo de afuera porque te iba a decir sobre todo las sensaciones que nos estaba dejando un 2019 de la manera que estábamos quizás jugando o afrontando, pero me voy de nuevo afuera porque me fui para mi estapa de jugador. Creo que quizás el fanático estaba viendo una selección competitiva, compacta, estructurada y un cambio tan brusco, creo que nadie se lo esperaba, porque al final se iba ya a empezar una eliminatoria y un cambio de la magnitud que tuvimos quizás no era muy, o sea quizás no nos jugaba muy a favor, viéndolo de afuera. Yo si hubiese sido fanático hubiese dicho, ¿qué está pasando ahí? Porque si algo que estaba yendo bien, yo lo desarmo para que tenía que volver a armar en tan poco tiempo quizás no sea tan favorable. Después del punto de vista de, pero creo que el fanático tiene mucha ilusión por el talento que tenemos, por los jugadores que tenemos. Yo sí lo veo de afuera y lo he hecho mucho ahorita en esta etapa de cuarentena, veo cuánto han crecido nuestros jugadores y lo que están logrando no es fácil. Le mandé un mensaje a Soteldo el otro día porque puso algo en Instagram y no es fácil que un gol venezolano vaya y sea el fenómeno del santo. Con la 10 puesta. Y si vemos a Yangel haciendo lo que hizo en España en la Copa del Rey y los partidos que hace. A Machís. Y así puedo seguir dando. O sea, yo creo que la gente tiene esa ilusión porque nos ve, o sea, la gente nos sigue y no es fácil, créanme, lo que hoy los chavos están haciendo. ¿Se puede hacer mejor? Claro. ¿Se puede seguir creciendo? Claro. ¿Se puede ir a otro escenario? Que es donde hay que apuntar, claro. Pero creo que el fanático pues tiene esa ilusión. Después, internamente, fue difícil saber que había un cambio tan brusco, pero después tú tienes que automáticamente como que pasar un switch y decir, bueno, se abre un nuevo espacio con un nuevo entrenador, hay que rápidamente ponerse a disposición sin pensar mucho, porque si piensas mucho entonces quizás haces algo mal. Cuando se piensa mucho, se hace algo mal. Entonces, bueno, rápidamente agradecer todo lo que se hizo, todas las personas que con su magnífico trabajo profesional contribuyeron a la selección, pero hay que pasar páginas porque atrás no se puede ir. Entonces llegó el míster Peseiro, que creo que su etapa de su llegada ha sido positiva. Yo me reuní con él aquí y encuentro en él una persona, primero, capacitada, no voy a descubrir su carrera, una persona que cuando uno está tanto soñando el fútbol, al conversar un poco de fútbol con alguien, uno se da cuenta quizás de por dónde vienen los tiros, como decimos nosotros los venezolanos, ¿no? Y es un entrenador que hay que brindar, obviamente, trabajo, espacio para trabajar, tiempo, pero que nos puede dar una mano. Pero a mí lo que más me llena y lo que más me llena de convicción, y lo hablo quizás con los que más hablo, los grandes, el otro día hablaba Gonzalo, es que tenemos un gran equipo, o sea, tenemos jugadores de verdad que creo que nunca hemos tenido tanto, sobre todo, ¿no? Y eso me llena a mí de ilusión, más allá de que cuando se vaya a volver a jugar no se sabe si va a volver a ver Copa América el año que viene o lo que sea y cuándo tengamos tiempo de reunirnos. Pero yo cuando sepa que me tengo que poner la camisa de selección, voy a estar convencido por quien tengo al lado. Por eso les pido a todos mis compañeros siempre de seguir con el pie en el acelerador, pase lo que pase. Además que esta nueva generación se la cree. Nosotros cuando hablamos con Ronald Hernández, los chicos que han llegado a este Mundial Sub-20 en donde fueron subcampeones, son chamos que para la edad que tienen son tipos muy maduros, que han tenido mucha experiencia en corto tiempo y son atrevidos. Y esa capacidad de ser atrevidos que no había tal vez en procesos anteriores te marca la diferencia para pararte en frente a un Brasil y cuando ves este documental de la Copa América dice ¿Realmente Venezuela juega de tú a tú contra esto? ¿Le saca un empate? Es difícil cuando ves la infraestructura todo el alrededor y a nivel deportivo cómo trabaja. Queda documentado y después lo trasladas al fútbol venezolano que nosotros lo vivimos como periodistas y decimos ¿Qué arrecho es jugar de tú a tú en equipo como este? Sí, sí, sí. Eso sí tiene el jugador venezolano que es muy atrevido y este atrevimiento quizás ha sido lo que nos ha llevado con menos a hacer más. Y sí, son jugadores que han venido creciendo muy rápidamente que tienen una madurez que quizás en años anteriores a esa no se tenía que se han ganado su lugar, que nadie les ha regalado nada y que nosotros lo más grande estamos contentos de tenerles de esa forma en que ellos han llegado porque han llegado con mucho profesionalismo y con mucha madurez y que esperemos que sigan creciendo porque esto no para y esto es una pelea constante. Yo en un debate que tuvimos bastante caluroso para no llamarlo alterado dije cuando tú montaste la foto con Peseiro y el texto que escribiste textualmente dije lo siguiente que yo soy responsable de las cosas que digo Tomás Rincón le está echando una mano a la Federación Venezolana de Fútbol que es un desorden le está echando una mano inconscientemente con este texto que está poniendo yo no puedo creer que José Peseiro en una hora enamorara a Tomás Rincón después del recorrido que ha tenido ese chamo que yo lo he visto y yo sé dónde ha estado porque yo fui y con los entrenadores que ha trabajado no lo dije tan bueno si fue en medio de la puteada que tenía ahí con Max ¿Y por qué Max? Max que decía al respecto No Max Max es totalmente diferente por eso somos tan amigos Yo simplemente conozco muy bien a Tomás y si lo colocó es porque es así Entonces yo decía no puedo creer esta vaina no te estoy diciendo que estaba bien o estaba mal sino que yo siento que el futbolista creció los entrenadores crecieron los representantes crecieron y se internacionalizaron pero yo siento que la Federación Venezolana fue la que es como que es como que cada vez más retró es una competencia desigual totalmente tú dices coño los jugadores son los que juzgan para ir al Mundial esta vaina no puede ser así te llevo directamente al punto de esa imagen con Peseiro ¿Qué fue lo que realmente te convenció del tipo Tomás? ¿Qué fue lo que realmente te cautivó de él? ¿Qué fue lo que realmente te llevó a hacer el análisis que hoy haces del entrenador que los va a acompañar en este periodo de la selección de Venezuela? ¿Dónde además está como quien dice los cartuchos apuntados? porque no sabemos qué puede pasar más adelante pero para ti esta eliminatoria tiene que tener una connotación muy muy especial a diferencia de todas las anteriores Bueno, te voy a ver, mira creo que las carencias que tenemos desde el punto de vista dirigencial son notables la forma en que quizás se manejó el post-Dugamel son discutibles pero al final de todo yo digo me gusta vivir del presente y sin el presente para mí hoy mi entrenador es Peseiro yo lo apoyo al 100% como lo hicimos con los demás entrenadores y sobre todo que en cierto momento tenemos que yo he tenido diferencias o las tengo y son públicas y no las escondo a nadie tengo diferencias con con muchos dirigentes porque como tú dices como a ti quizás no te gustan ciertas cosas a mí menos y menos que la vivo y estás adentro y claro y hay otros que no ni sabremos exactamente pero al final y al cabo somos el mismo equipo al final y al cabo si nosotros no nos damos una mano entre federación jugadores y técnicos nos vamos a meter autogoles o sea al fin al final uno tiene que ser una reflexión de decir quizás estas formas no me gustan quizás pueden ser mejor pero es lo que yo hoy tengo ¿no? como es lo que yo hoy tengo de alguna u otra forma si yo voy a ir a una guerra a pelear contra otras federaciones jugadores y técnicos necesito gente a mi lado y esa gente a mi lado son mis compañeros pero sobre todo porque el fútbol como todos sabemos se juega en la cancha pero no solo se juega ahí ¿no? necesitamos necesitamos otro otro tipo también de acompañamiento entonces eso es lo que nosotros hemos de alguna forma exigido porque el jugador venezolano ha crecido han crecido muchísimas cosas como tú lo has nombrado pero en algunos en algunos sectores ese crecimiento va un poco más lento y por eso exigimos que ese crecimiento sea un poco más acelerado porque creemos que necesitamos ese apoyo también para lograr los objetivos y después mi conversación con a ver cuando él empieza a entrenar obviamente quizás se va a equivocar como lo hacemos nosotros y la gente lo va a criticar o cualquier cosa que pueda pasar pero hay una cosa que yo resalto mucho de los entrenadores y es la honestidad ¿no? la honestidad y la forma en que en que tú encaras algún momento él no le ha tocado encarar un momento fácil no solo por lo que pasa viene el tema de Joseph viene el tema de los directivos de que por qué fue él y por qué no fue otro y todo lo que se generó porque bueno no lo voy a descubrir yo pero la forma en que él vino y encaró esas cosas a mí me gustó ¿sí? y después hablamos de fútbol él hizo él tenía un análisis completo de los partidos que hicimos nosotros él no era un recién llegado porque se nota porque su carrera se lo dice y sobre todo la disposición que tenía para él de alguna forma dar una mano dice en marzo tengo esto estoy aquí a disposición de todos con muy mucha o poca experiencia o mucho o poco conocimiento se los pongo a usted en la mesa para que para que yo sea como alguien que los ayude ¿no? entonces bueno a mí me gustó mucho en realidad su forma obviamente después entrenar dirigir claro ya son otra cosa si tú no le das el espaldarazo al técnico ¿quién se lo va a dar? es tu labor como capitán y hacerlo público aún más porque tú ves desde la presentación del profe Peseiro toda la avalancha de críticas porque el fanático es así que juzga sin resultados y sin conocer a profundidad el trabajo y al final el que tiene que darle el espaldarazo y la mano hacia arriba eres tú eres el capitán de la selección y más nadie lo va a hacer porque Antonia creo que forma parte de esa población futbolística que hablábamos antes porque críticas de medidas hacia alguien que tú no le has visto ni siquiera trabajar sí o sea sabes se apunta primero bueno si fue el elegido por las formas que fueron hay que dejarlo que trabaje hay que brindarle su espacio y su tiempo y después se hace su crítica y después se hace lo que la gente si se logró no se logró el objetivo pues se criticará o se irá pero me parecía en ese momento una no sé un movimiento muy raro un movimiento muy extraño que había en torno a la selección entonces quise en ese momento un poco bajarle un poco ahí la velocidad hay situaciones internas Tommy y hay otras que obviamente trascienden por una razón u otra y la gente muchas veces se le olvida que ustedes también tienen sentimientos que son seres humanos y no es que están cumpliendo un rol dramático en una película esto es la vida real porque de eso se trata el fútbol y quiero traer esto a colación porque sé perfectamente lo que para ti significa Joseph como persona todo lo que han vivido la amistad que desarrollaron todas las vivencias que tienen en la selección nacional en una situación que lamentablemente se dramatizó se magnificó porque lamentablemente cuando algunos actores tienen este tipo de información a la mano pues la magnifican la tergiversan etcétera etcétera pero sobre todo por lo que sé que para ti significa Joseph Martínez como futbolista y como persona pues queríamos saber también desde tu palabra desde tu intimidad cómo viviste todo eso y si es que lo sigues viviendo Max el tema de la situación de Joseph como tú dices quizás se creó una telenovela innecesaria fue una de las primeras cosas que le dije a Joseph en su momento cuando lo hablamos no había necesidad de crear esto ¿no? porque bueno hay cosas que pasan internamente que obviamente van a quedar de manera interna ¿sí? pero para mí Joseph yo conozco a Joseph Martínez lo conozco muy bien yo al Joseph Martínez que yo conozco le tengo un aprecio increíble y un respeto como jugador y todo lo que hace por nuestro fútbol venezolano porque ha hecho cosas fantásticas ¿no? después esa versión que se creó después de un episodio una versión de Joseph un poco más mediática y un poco diferente a la que yo conocía me gustaba menos ¿no? sinceramente lo digo y se lo dije a él pero bueno no soy quien para juzgarle y ni para decirle cómo tiene que hacer sus cosas pero me gustó menos pero yo personalmente nunca me sentí ofendido que soy sincero personalmente nunca me sentí que tenía algo con él o cualquier cosa porque para mí fue más un tema mal manejado un tema que se magnificó más de la cuenta en el momento en un momento innecesario lo que sí me dolió y la verdad no me gustó para nada fue el comentario hacia la selección porque se desmeritó el trabajo de muchísima gente porque nosotros hoy somos quizá los que representamos la selección pero desmeritar el trabajo de una selección lleva muchísimas consecuencias porque hay mucha gente detrás de esto desde los fanáticos que quieren que la selección le gane a Bolivia porque ganar a Bolivia no es no es garantizado ni porque para Venezuela hace unos años ganarle a Bolivia quizá era una hazaña o es una obligación entonces bueno esa parte de toda esta historia la verdad que sí me dolió porque nosotros sabemos cuánto nos tenemos que joder para conseguir una victoria con quien sea porque sabemos todo lo que hemos trabajado para poder llegar donde estamos y no solo yo creo que muchos de mis compañeros se vieron en realidad un poco dolidos por este tema asimismo digo que quizá hay que estar en los pies de Joseph en su momento para decir lo que dijo somos seres humanos tenemos emociones tenemos dificultades no sé de niños tuvimos dificultades y ciertas cosas no las llevamos todavía adentro yo personalmente he pasado tuve una infancia difícil entonces algunas cosas te quedan como adentro entonces bueno hay que ver qué momento estaba pasando él para para hacer lo que hizo ha tenido la valentía de llamar para disculparse personalmente hemos hablado como hablamos un tiempo atrás nos hemos dicho yo para que para que sepan la primera persona cuando yo vi mis declaraciones que dije que que no me gustaba el momento ni la forma etcétera en Caracas después de que él había dado su mensaje lo dije porque estaba sintiendo que en torno a la selección el sentimiento de pertenencia no se estaba cultivando ya tanto y esto era algo que quizás a mí me habían inculcado los mentores que tuve Lino Alonso etcétera que era la primera la primera cosa es que la selección la selección no tiene un sustituto la selección es lo más grande que nos puede pasar a los gobernadores venezolanos entonces a yo sentir que quizás algunas cosas estaban viniendo a menos quise un poco subrayar que la selección lo es todo y que tenemos una obligación moral de Niro por lo menos yo la tengo porque me ha dado mucho y esto es muy agradecido entonces bueno se creó toda esta situación inútil después como te digo él personalmente llamó para disculparse lo hablamos yo antes de decirlo se lo di a él personalmente que no estaba de acuerdo ya se lo dije hace un tiempo atrás que lo habíamos hablado etcétera entonces bueno la etapa de Joseph no tengo nada en contra de él o sea le tengo solo aprecio respeto sí como lo digo sí porque al final si hubiese sido más una cosa personal se resolvía tomándonos un café y tú dices bueno mira o sea yo me peleo con mi mujer y entre los matrimonios hay distanciamientos o entre la familia o sea pero ya a ir a herir un sentimiento sí a ir a herir un sentimiento con algunas palabras que puede que hayan sido de un momento de dificultad emocional digamos también puede ser sí sí eso sí ya va a otro a otro sector y que hay que tratar con más guantes desea entonces nada el el ministro ha dejado las puertas abiertas para todos lo único que que yo como capitán de la selección pido y exijo es que se venga con la total humildad ilusión a la selección porque en la selección todos somos iguales hay que ponerse el traje de obrero y meterle para adelante porque no nos sobra nada porque no tenemos fenómenos y porque lo poco mucho que se ha conseguido se ha conseguido solo y únicamente por un trabajo grupal ¿en qué nivel está la mística hoy de la selección? ¿en qué tabulándola en base a lo que alguna vez hubo y que era la carta de presentación? Walter fíjate que con todo lo que hemos vivido porque no solo ha sido la etapa el momento de Yose sino otras cosas que se han vivido he notado una madurez en la selección porque se ha creado aún más una fortaleza y unos lineamientos a seguir de respeto entre compañeros entre profesionales que pueden haber diferencias porque no está dicho que no se pueden haber pero todo ha generado que la selección hoy en día en ciertas cosas esté más fortalecida y te lo puedo decir yo que lo oigo ahí adentro y el compromiso de verdad que es una pena que no se haya podido jugar en marzo y la Copa América pero todos teníamos unas ganas increíbles de que todo comenzara porque se terminó muy bien en el 2019 o sea un equipo que va a Japón y le da la pasada que le da Japón si no está bien como mística como un partido de eso no se hace no sale no sale no sale igual no sale a la noche de la mañana y no sale o sea y en la Copa América y porque a ver o en los equipos no pasa cotidianamente que el que no juega o o que hay diferencia dentro de nosotros o sea entonces todo fue un proceso que se fue cultivando que llevó a que en el 2019 amistosos o lo que la gente quiera decir la selección tuviera el nivel que tuvo eso es una demostración de que la selección está bien o sea que tiene una salud emocional porque si la selección estuviera mal a Trinidad y todo algo no se le gana o no se le hace el partido que se le hace no le gana al equipo de los periodistas si las misticanos todavía no le gana a ningún equipo exactamente 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 porque mira yo lo he vivido en mi equipo con grandísimos nombres jugadores si no hay una cohesión grupal ciertos partidos lo digo por el tema de que allá afuera y te lo digo por eso o sea lo que pasa es que siento que que se le señala mucho y no es que yo sea jugador de los jugadores si siento que son los grandes protagonistas y cuando te pasa a otro plano que no sé a qué te perfila cuando más adelante pero siento que se le pone demasiada carga al futbolista y no se ve el paquete completo y el paquete completo es que incluyen mucho a los dirigentes y es a lo que voy es a lo que yo insisto y yo siento que todavía no hemos tocado fondo tomar hablo como país y como pensar como país hablo de la globalización de país en todo lo que lleva y después es la ramificación que va al punto de fútbol y lo que quería decir de la inteligencia emocional también que tiene que tener el jugador porque traslada a nivel deportivo hasta lo que vive el venezolano en el día a día toda esa eventualidad de traumas que te hacen más fuerte emocionalmente para afrontar situaciones y lo tienen que vivir ustedes internamente así cuando dices que la salud de la selección está bien que lo ves que tal vez atípicamente tal vez dentro del camerino las cosas están mejores que nunca porque dentro de la adversidad logras ese fortalecimiento a nivel emocional y colectivo porque si ustedes no ponen esa responsabilidad ¿quién la va a colocar? así es sí, sí yo creo que Walter carencias tenemos y las seguiremos teniendo tendremos que seguir creciendo hay que seguir exigiendo máximo profesionalismo máximo respeto hacia el campo hacia el fútbol que la prioridad siempre sea el fútbol que manoseemos menos la selección porque de esa forma la salud la salud emocional de la selección va a estar mejor y por consecuencia lo vamos a hacer mejor eso no quiere decir que vayamos a ganar o que vayamos a perder pero un estado emocional saludable permite sí que cierto tipo de partidos se puedan hacer y ciertos partidos no mira creo que aún con todas estas dificultades estamos compitiendo seguiremos empujando para seguir mejorando en todos los aspectos que quizás no hemos mejorado muchas cosas se nos escapa de las manos tanto como tú dices se le pone a veces o Walter se le pone una carga a los jugadores que quizás no es necesaria porque al final nos tenemos que dedicar a ser jugador de fútbol y cuando pasemos a otra etapa pues nos dedicaremos a otras cosas pero ciertas cosas se nos escapan de las manos así que no nos queda otra que hablando del tema de selección cuando se vaya ahí con mucha ilusión con mucha humildad mucho respeto exigir profesionalismo exigir las mínimas condiciones para poder trabajar por lo menos los uniformes Tommy Tommy todo este recorrido he olvidado ese detalle ya me dejó ya me dejó ya me dejó no me toque ese mal porque me matas no ya ya estoy aquí que me pierde Tommy ¿cuántas ganas hay en algún momento sea en la faceta que toque como decía Walter de todas estas horas de vuelo de fútbol pero sobre todo de vida de cultura de experiencia de poderte rodear de gente que invierte de gente que es innovadora en distintos ramos porque obviamente no todo lo es el fútbol de poder retribuir de alguna manera todo eso al país porque como bien tú dices tienes muchos años fuera de Venezuela pero estás conectado directamente y espiritualmente al país no solamente por el sentimiento de la selección sí Max mi raíz está en Venezuela estoy muy orgulloso de ser venezolano de todo lo que viví no lo cambio por nada no sé lo que haré pero creo que lo que haga va a estar ligado en el fútbol y en buscar la forma de ayudar a potenciar y empoderar a otros chicos para que puedan conseguir sus sueños porque sé lo difícil que es y sé lo jodido que es cuando quizá uno va perdiendo un poco la esperanza y es eso es tratar de 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 como que de volver a un país que a mí me ha dado tanto y que me ha hecho sentir tan tan importante y tan orgulloso una una que tiene que ver con la planificación a futuro Tomás si si lo que viene evidentemente legado al fútbol yo te lo voy a explicar cortito cómo lo visualizo yo un tipo que jugó en la Juventus tiene más de 10 años en Europa ha estado en un club como en Hamburgo es pana de van der Sar de estos tipos que son de la recontraélite los compañeros tuyos te hablas con con Daniel Alves con el otro y digo estos tipos entre ellos tienen que hacer algún tipo de negocio proyectándose al futuro y es una cuestión globalizada que no nada más tiene que ver con el fútbol el otro día estaba viendo una historia de Batituta y Batituta lo que hacía era que agarraba y es ganadero quiere ser ganadero y en el ganador encontró una mega industria y el tipo importa carne al vacío a Australia y es uno de los máximos importadores de carne de Argentina entonces ya va que aparte del fútbol yo no quiero saber de fútbol no quiero hablarte más de táctica no quiero hablar más de nada que tenga que ver con la pelota y eso ¿qué te proyectas apartando el fútbol? con las relaciones que tienes con la gente que conoces con el mundo que te ha tocado recorrer a tu edad mira la edad que tienes lo que has vivido y las relaciones que tienes a tu edad ¿qué te proyectas? te voy a contar una anécdota que me ha dejado o sea que me hizo abrir los ojos y decir no hablando más de fútbol cómo yo me puedo planificar un futuro porque Dani un día Dani Álvarez me comentó un día que estábamos juntos y me dice de la nada o sea yo no entendí por qué su comentario que fue una señal o algo que tenía que pasar para que ella no se diera cuenta me dice ¿por qué no hacemos algo entre Brasil y Venezuela? yo le dije ¿cómo hacemos algo en qué sentido? empezamos a hablar de muchas cosas fuera del fútbol etcétera entonces lo que me deja a mí este comentario y un comentario parecido me lo hizo Pablo que me dijo que por qué no montamos algo en Margarita ¿no? Vivala sí me hizo un comentario pero un comentario más así ¿sabes? cuando estás tomando un café y dices ¿por qué un día Venezuela es tan lindo? ¿por qué un día no montamos algo en Margarita? entonces claro y bueno yo respondí el comentario y hablamos y tal lo que me deja es que si dos personas de dos países diferentes suramericanos me han dicho este comentario es que ven en mí quizás una parte también potencialmente productiva empresarialmente hablando entonces por eso quizás también no sé si creo que seguiré ligado al fútbol pero trato de prepararme también claro para el tema empresarial porque no se sabe qué puede pasar pero he tenido la oportunidad de compartir con muchísimas personas de cada persona trato siempre de aprender algo he estado con muchísimos líderes que me han enseñado y son experiencias que tarde o temprano tengo que llevar a a mi vida cotidiana y para el futuro de mi familia pero sí por ejemplo cuando Dani me hizo este comentario puse a imaginar y decir o sea por qué me lo dijo a mí primero conociendo tantas personas y que en realidad se puede hacer entre Brasil y Venezuela por decir algo hablando para un futuro hablando de que no sea tema futbolístico y por qué no sabes también dices por qué me lo tiene que decir a mí pero por qué no te lo va a decir a ti con todo lo que representas pero hace tres años o hace qué cuando estuve hace tres años 2017 yo tenía 29 quizás sí yo de hace un tiempo estoy como planificándome pero sinceramente pues no la tengo muy sí tengo más o menos claro lo que quiero pero tengo varias opciones que después tendré que decir ¿no? entonces un comentario así como que me hizo un poco más acelerar también el proceso de preparación para lo que va a ser también el fútbol la vida fuera del fútbol lo más que estás leyendo ¿qué estoy leyendo? sí ahora estoy leyendo el libro de Ferguson y me han regalado uno de 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 que se llama deja de ser tú y y y lo empecé a leer ayer porque me pasaron una una entrevista que él dio y habla mucho del mindfulness y y del poder que tiene la o sea del poder que tiene el estrés en nosotros como personas para ponernos mal pero también el poder que tiene la mente para hacernos poner o sea para estar bien entonces bueno vi esta entrevista me interesé mucho me regalaron un libro y lo empecé a leer ayer perfecto para cuarentena hay que hacer algo el el estrés que quiere tomar ahora es el de la cancha entrenarse con estrés que circula la pelota no se queda me vale de verdad que te digo una cosa no no solo para nosotros los los intérpretes sino creo que para el para el mundo me he dado cuenta de lo que significa el fútbol claro primero lo que lo que lo que nos hace falta a lo que obviamente lo que lo hacemos de profesión de pasión pero al mundo en general o sea la gente llega los domingos y ya no había que hacer porque el domingo la planificación era ver tal partido tal partido y de verdad que bueno yo soy un afortunado de de practicar este deporte pero wow o sea me he dado cuenta de lo lo importante que es el fútbol para el mundo llegó la hora de dejar de hablar de ti a nivel individual y tienes la obligación de armar tu trabuco vino tinto histórico se llama yo obligación obligación estás obligado estás obligado o sea yo y 10 más como empezala te digo que todas las personas que hemos entrevistado se han puesto en su voz muchas gracias pero mira me la pone muy difícil porque he jugado con muchos compañeros no quiero a ver wow se llama yo y 10 más suéltese no 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 absolutamente no tú estás en tu equipo y capitán bueno capitán Colorado lo dio Junior lo dio Ronald Hernández lo dio Reni Rey Zurdo Zurdo pero de toda la historia de nuestro fútbol o lo que yo haya jugado no 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 tú puedes colocar lo que tú quieras de antes de ahora pero jugadores de selección nacional con la que te enfrentarías a cualquier selección del mundo ojo puede ser el caso del que veías de pequeño que admirabas puedes meterlo en tu equipo ok vamos arriba a ver Reni Vega Roberto Rosales José Manuel Rey ah ya va esto cuenta lo que han hecho las características como jugador el equipo que yo quiero armar el equipo que tú quieras el equipo que tú quieres armar o puede haber disputado un partido por lo menos mucha gente puso erronita que si bien tuvo una carrera de altos y bajos por sus lecciones el desempeño puntual de la selección marcó un antes y un después entonces ¿quién le gustaría tener? bueno José Manuel Rey voy a dejar un espacio aquí voy a ir al lateral izquierdo y ahorita pongo el otro central voy a poner a Gabriel Sichero Ehm Yangel Herrera Tomás Rincón Juan Arango Juan Arango Siempre se complica ahí Tommy quiero que sepa no te sientas mal no te sientas mal a partir de aquí es que fíjate Lobo Guerra Ronald Vargas con el talento que tiene Soteldo Machis Ricardo David Paz Gabriel Urdaneta y dale bueno Juan Arango Salomón Rondón me faltaría otro atacante dos y central y el central y un volante no a ver te faltan dos volantes y un central Reni Vega Roberto Rosales José Manuel Rey Wilker Ángel Gabriel Sichero iba a poner al zurdo pero entre Gabriel y el zurdo estaba difícil vamos a dejar a Gabriel Yangel Rincón Arango Rondón 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 Giancarlo Maldonado y Maestrico Ricardo Gabriel Urdaneta Soteldo Machis Ronald Vargas Lobo Guerra y para de contar falta uno va a poner a al menos todos saben que ya están convocados exacto y van a hacer rotación la convocatoria la convocatoria 18 era más fácil no se sientan mal que la convocatoria no era tan fácil la convocatoria 18 pero era la tenía un poco más clara que el 11 voy a poner a voy a poner a Soteldo un trabocazo qué paso es que depende porque es que depende si es de características si es de trayectoria si ha jugado un partido no, no esto es un partido con el que vas a la guerra hoy este es el que me llevo este es el 11 que me llevo por cómo lo armé no, ¿sabes qué? compadre Roberto Roberto Rey Wilker Ángel dejé a Vizcarron de afuera sí, chero no, Tommy Miquel Villanueva dejó por fuera a Juan así que tranquilo o sea, no pasa nada ella lo hacía empezó a decir y después dijo jue puta deje fuera así que tranquilo que todo se vale Miquel que bueno y para no ir más atrás lo que yo quizás yo menos vi o menos compartí voy un poco más a la portería Wicker Dudamel vamos de nuevo vamos de nuevo la mayoría de las personas te puso a ti en esta doble línea de volantes con el pájaro Vega la mayoría de las jugadoras el pájaro el pájaro el pájaro también mira todo que tengo que dejar afuera Dios Jiménez no, voy de nuevo Vega Vega Roberto Rey Wilker Sichero Yangel Arango Maldonado Rondón y no, voy a poner Ronald Vargas y Ronald Vargas voy a dejar a Lenano como revulsivo y Ronald Vargas que entre de cambio que entre de cambio y yo si es por sus condiciones creo que Ronald en mi equipo me dice he podido dar mucho por como yo entendía jugar un partido y en tu equipo Tommy la banda te la quedas tú o le dices bueno dale Juan es tuya no, no se la voy a Juan toma esa responsabilidad no la quiero no por lo que a ver cada uno de nosotros creo que ha significado algo para el país sin duda pero Juan fue el primero que empezó a derribar puertas barreras yo creo que incluso se lo digo a él yo creo que Juan Arango pudo haber hecho más por las condiciones que tenía pero Juan Arango es el jugador más representativo quizás otros van a llegar más lejos que nosotros no sé si Yangel Herrera va a llegar también a un equipo importante y se va a establecer y va a jugar al final de Champions League o lo que sea pero cada uno de nosotros ha significado algo por los momentos en los que hemos quizás ido superándonos parte de la evolución y la gente por ejemplo tiene que que ver más allá cuando por ejemplo en estos días Giancarlo felicitó al Atlante por por su aniversario la retribución de la gente por lo que significó Giancarlo en los potros del Atlante este tipo fue es referente histórico del club ni hablarlo en Atlético Nacional de Medellín y parece a la gente se le olvida así pero por eso tiene un peso bárbaro en el fútbol tema cultural aquí volvemos a hablar de la cultura futbolística porque sabes que cuando se deja jugar al fútbol parece que se pasa a un segundo plano o el que no está en el momento en el foco se pasa a un segundo plano porque la memoria futbolística es escasa pero por ejemplo lo que hizo el Lobo en el Atlético Nacional fue increíble lo que hizo en el once histórico del Atlético Nacional lo que hizo Arango en el Monchengladba yo lo viví en persona todo lo que lo que él generó por sus goles por su talento lo que era Ronald Vargas para el Brujas cuando llegó lo que fue Peñaranda en su arranque con el Granada son cosas que se o sea yo también dejo fuera a ver por condiciones hubiese podido meter a Peñaranda porque Peñaranda para mí es uno de los jugadores con uno de los talentos es uno de los talentos más grandes que yo he visto en el fútbol nacional más allá de que esté teniendo dificultades un poco para llevar su carrera adelante pero para mí Peñaranda es un carácter y así puedo si hablamos de fútbol podemos sentar aquí tomar un café y hablar de lo que está haciendo cada uno de nosotros lo que han hecho lo que hizo Rey lo que la carrera de Roberto la carrera de Roberto la carrera de Roberto Rosales creo que Roberto no sé la estadística pero habrá sido los jugadores con mayor regularidad en la historia de los jugadores venezolanos en Europa y eso tiene un gran mérito porque no es fácil jugar tantos partidos en Europa en las ligas que sean porque la gente quita mérito por cualquier cosa pero lo de Roberto es increíble lo que hizo Roberto lo que ha hecho lo que está haciendo Tomi espero que esta entrevista en algún momento podamos llevarla al plano virtual porque ahora todo es virtual al plano más presencial tenemos que apenas se abran esas fronteras tenemos que armar un una jena no un ajo una parrilla seguro pero yo llevo la sala ahumada esa con la que el trucha con la que hace trabajo de Víctor tú no haces la parrilla sin contribuciones colocarla yo rápido yo no puedo arreglar la sal para que la gente la ve a ver si es verdad que Walter hace buenas carnes o no chamo y con ese y con ese ahumador que tienes ahí atrás a ver no me adelanto no pero eso eso ya está loco para la gente que nos ve esta es la sal esa es la sal ahumada la sal ahumada la pueden comprar por Amazon ese es el Messi de la gastronomía de carne ese es Messi en serio y si le echas la de trufa tienes a Messi a Cristiano y con un buen vino le ponemos a Iniesta por detrás ya está no hace falta más nada así que esa la tenemos agendada Tomás muchas gracias hermano que que gusto conversar contigo que ha pasado tanto el tiempo y uno en este momento lo valora mucho más nos toca echar ese tiempo atrás y revivir tantas cosas y bueno que que gustazo chamo habla contigo y que placer y ojalá como decía Max nos podamos reencontrar en el mismo lugar hacer una buena comida tomarnos una buena copa de vino y y seguir hablando de esto que tanto nos apasiona y tanto nos llena como persona como ser humano y como profesional así es Walter la verdad que chico los felicito el programa está muy sabroso siempre que lo veía vi varios programas me ha gustado mucho la forma todo espero que ustedes sigan cada uno en su sector y en su espacio enalteciendo lo que somos como venezolanos espero que que esa oportunidad de podernos reencontrar en algún momento llegue pronta y nada siempre a disposición en la medida de lo posible para conversar con ustedes de fútbol que siempre es un placer como ustedes me han visto crecer yo también los he visto crecer porque a Max los conozco hace mucho tiempo a Walter a Antonella la conocí un poco más adelante pero los vi crecer en cada uno de su espacio vi a Max por aquí en Italia hacer su trabajo y de verdad que a uno también lo llena de orgullo que los venezolanos vengan y muestren lo que somos gracias Tommy un gustazo y bueno hemos compartido en distintas facetas lo cual también demuestra que entre periodista y futbolista no solamente es realizar una entrevista o compartir información sino también establecer una conexión más allá compartir en familia y generar también esa confianza de entender que hay un respeto mutuo por como bien tú dices nuestras carreras prácticamente están en paralelo un fuerte abrazo y muchos cariños para la familia y cuídense mucho y que todo esto acabe pronto gracias y como tú dices este deporte nos conlleva nos involucra a todos y con respeto respetando los espacios respetando lo que cada uno es si se puede pasar mejor si se puede pasar bien mejor porque al final tú eres un periodista yo soy un atleta pero al final somos seres humanos y somos el mismo país y al final para mí lo que más cuenta y lo que más vale es cómo somos como personas y ustedes son unas grandes personas y espero que compartamos por ahí pronto y tú eres un ejemplo para todos los venezolanos el capitán de la selección vino tinto compartiendo con nosotros en un Fire Club recuerden suscribirse seguirnos en nuestras redes sociales arroba piso fire chau 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 ¡Suscríbete!